¡Suscríbete al canal! A ver, cuando se habla de traición o cuando se habla de amistad, son temas delicados que por ahí la ficción no siempre hace todo un buen trabajo en reflejar porque las relaciones humanas son complejas, son un lío, pero cuando se hace bien se hace muy bien. Y sobre todo en obras que están dedicadas a un público joven, un público adolescente, es todavía más memorable. Y si hay pencasos de fondo, todavía mejor. El día de hoy, como pueden ver ahí en el título, vamos a hablar de One Piece, la segunda parte de East Blue. Es decir, desde el punto en que van a buscar a Nami en adelante. Como siempre les digo, este capítulo de hoy no es un resumen del arco porque ya hay muchos usuarios por ahí en internet que hacen ese tipo de trabajo y creo que lo hacen muy bien. No es otra cosa sino una conversación entre amigos y entre personas que les guste este tema, lo conversan, lo pasan bien. Yo sé que One Piece es una obra que eleva muchas ideas, eleva muchos sentimientos, muchas emociones, así que espero dar el ancho. Y como espero dar el ancho, no estoy solo, sino que me acompañan dos referentes que tengo ahí en el mundo no solo de One Piece sino del anime también, la ficción en general. Uno de ellos es alguien que ya tuvimos en la vez pasada, Felipe Vera, ¿cómo estás? Olí, olí, nuevamente aquí hablando de One Piece. ¿Listo para hablar de uno de los que es quizá mi cuarto arco favorito? ¿Cuarto? Cuarto. Hay mejores pero fue el primero que me enganchó al punto de decir, ya me voy a jalar los mil capítulos que es One Piece. El que te convenció. Estaba como en el 900 y algo y fue el arco que me dijo, ya fuiste guacho, te voy a ver 900 capítulos, bienvenido a la droga. Y ahí está. Además de Felipe, tenemos con nosotros a una persona que ha sido una invitada legendaria, estuvo una vez hace mucho tiempo hablando junto a los viejos lesbianos. Volvió ahora para One Piece X Blue parte 1 y vuelve a estar para X Blue parte 2. Azul, ¿qué tal? Ven aquí, aquí estamos. ¿Qué tal todo? Para hablar del mitico One Piece, ahora también en el arco que me enganchó a mí, pero claro, a mí me enganchó un poquito como iniciando uno de los arcos que vamos a hablar, así que me gustó mucho y ahí seguí viéndola. Debo decir que esto que vimos ahora fue el arco que, los arcos que yo vi por la tele cuando lo daban en etcétera televisión. Todo lo que, el arco de Nami, todo lo que pasa en su isla, es lo que yo vi por la tele, en desorden por supuesto, sin entender mucho. Y vendría a ser este el límite que yo, digamos, reconozco One Piece o yo recuerdo. Lo que sigue ya es, para mí, completamente nuevo, pero vamos a abocarnos a esto. Ah, loco, mucha emoción, mucha emoción. Tengo muchas cosas que decir. Me comí el relleno también, no sé si ustedes también se lo comieron. ¿El del arco dorado? Sí. Bueno, bueno, pero qué bueno no estar solo en esto. Así que eso. Tengo casi todo el de relleno hasta el G8, que también es un arco de relleno. El relleno es bueno. Sí, sabes que, mira, me da la impresión de que One Piece, por ser lo que es, que es una historia sobre viajes en el mar, da para que haya relleno, para que haya relleno coherente. Y coherente, pero coherente veces. Ah, pero coherente, mira. Se da como ese potencial, ¿cachai? Onda, no sé, yo recuerdo que en Naruto, por ejemplo, todo este rollo de las misiones que de repente hacían los... los chinobis, eso da para que se hagan misiones de relleno que de repente pueden contar su propia historia y ser buena igual. Aquí siento que pasa lo mismo, que los muy iguara pueden llegar como a un... a una isla, tener una aventura ahí, y mientras esta aventura no afecte nada, que venga antes o después, yo creo que está perfecto. Ah, pero eso creo que lo vamos a discutir ahora. Bueno, yo soy el Rodrigo, esto es Comentarios sin Contexto, el capítulo dedicado a East Blue, parte 2. Pues bien, East Blue, parte 2. ¿De qué va este arco, Felipe? A ver, en verdad son, yo diría que, tres arcos distintos. El primero es Arlon Park. Arlon Park, sí. Viene siendo la primera vez que vemos a un Luffy... No iría comprometido con sus amigos, sino que realmente está sintiendo lo que sienten sus amigos y completamente en la causa como un capitán. Antes lo habíamos visto más serio, de hecho, yo recuerdo cuando volví a ver el arco de Usopp. Ahí Luffy se ve serio, pero no tiene ese aire de capitán. Se llega a entender que está pensando cosas, está tomando decisiones como capitán, pero no está en ese mood de capitán. En cambio, Arlon Park es la primera vez que Luffy se pone el gorro y dice como, vamos todos y vamos todos. Es como la primera vez que Luffy se pone el gorro de capitán y le queda el gorro de capitán. A pesar de que hasta ese momento era un personaje que igual era sozo, tonto o hasta cierto punto absurdo a nivel intelectual, a nivel estratégico intelectual. Ahí da cuenta de que el gorro le queda y le queda muy bien. Luego de eso tenemos los rellenos que podemos soltar y viene el arco de... ¿Cómo se llamaba la... ¿Dónde está Smoker? ¿No era Lockdown? ¿Corrígeme? Sí, creo que era Lockdown. Lockdown que viene siendo el arco donde ya aparece la marina con un rol más predominante. Ya no es tanto como un marino malo en un rincón o un montón de barquitos de la marina, sino una base de la marina, la primera que aparece. La primera vez que Luffy se enfrenta a una fruta que no puede derrotar. Que viene siendo la fruta de Smoker. Y personajes que van a ser relevantes 900 capítulos más adelante. Oda tiene mucho esto de que te mete un personaje, te dice este personaje, es muy importante, es muy relevante. Olvídalo. Olvídalo por varias temporadas. Y luego ya tenemos la entrada a lo que viene siendo el Grand Line, que es la montaña inversa. Que no sé si llega hasta cruzar la montaña inversa o hasta la montaña inversa. La cruzaron, y se vio ahí como el paisaje, después de cruzar la montaña, y ahí terminó. Ah, ya, llegaste a cruzar la montaña. Eso se le lo estirar, Quito. Creo que no se le queda nada. O sea, es que pasó. Esto lo noté porque hay un relleno. Este relleno como de la bestia dorada y este loco que come una fruta del diablo. Que tiene un diseño entero arrancio. Y... No, no, la ponen ahí, la ponen ahí, le falta harto. Si no me equivoco, el relleno de los dragones, ¿o no? Como dragones milenarios. Claro, ese mismo. Y en la niñita, y todos los chistes donde solo lo agarran, lo pescan. Lo tiran. Lo mejor chiste. Lo mejor chiste. Lo que pasa ahí es que cuando están subiendo por la montaña inversa, aparece este gil del relleno de nuevo. Y se pueden apilar con él ahí. Ah, sí. No, no sé, igual, eso, eso igual fue anticlimático para mí. Pero, pucha, igual, porque yo sabía que esa cuestión que estaba viendo, todos los chistes de este gil era un relleno. Pero, ya afiló. No, no, no me arruinó la experiencia tampoco. Solo fue como, mmm, qué raro. No, de hecho a mí me encantan esos guiños que en la montaña inversa, cuando van subiendo la montaña, se enfrentan al tipo que está ahí en el relleno. Y claro, canonicamente eso nunca pasa, en la montaña no pelean contra nadie. Pero, en el anime sigue una pelea. Sí. Es como mi relleno dentro de lo canon, pero... Es como si estaba haciendo todo eso. No hay todavía que hacer mucho eso. Después es más sutil. Pero, de repente van a poner personajes de relleno de fondo, y uno lo va reconociendo. Igual son, encuentro yo que año bonito. ya ya respecto a esta a esta combinación de tres arcos que creo que oficialmente es un puro arco llamado is blue o sea con la primera parte sí pues como todo el is blue sí como pero está así entonces ya echemos el tofu del asador que podemos decir de esto de esta mitad de arco lo que vivimos ahora es buena no sé que sí de verdad es terrible me acordé me acordé primero que todo primero que todo este claramente este capítulo va a tener spoilers así que si no se han visto is the blue véanlo antes de escuchar este capítulo y si no les importa denles y yo también hago eso de repente de escuchar el análisis primero y después verme la serie y yo tengo que hacer una una aclaración viene porque en el capítulo anterior yo dije que que dais del canal me dicen dais había mandado una resbalada hablando de luffy y yo dije no es que dais dice que luffy no es un personaje lo suficientemente complejo para ser protagonista y yo bueno ahora dije hoy tenía razón en lo que dije volví a ver el vídeo de dais y de ahí no dije no no tengo que hacer me cargo mis palabras y pedir disculpas porque lo que dice dais es que me parece que es un es un buen protagonista pero a pesar de que dicen eso dice que es un buen protagonista pero que él no no cree o no sabe si es un protagonista capaz de aguantar mil capítulos ya eso es lo que él dice ahora igual lo que mi respuesta lo que supuestamente él dijo como se mantiene porque yo creo que luffy es un personaje ultra no sé si ultra complejo pero un bastante complejo que da para muchos matices y que da para esto súper interesante por eso quería quería aclarar ese punto ahí porque no no ni un brillo andar diciendo cosas que no son así que mis disculpas perdón gracias y podemos seguir adelante ahora me dicen dais si alguna vez escuchas esto me encantan tus vídeos pero bueno no creo que no es que creo que alguna vez lo comenté con azul pero me dice el dais es una de las personas que me inspiraron a hacer contenido en redes sociales yo en ese momento tendría ser youtuber y cuando cuando lo hice terminé siendo una mala copia de dais y preferí no preferí ser podcaster pero pero si no fuera por dais y yo quizá no estaría aquí así que mi respeto al hombre oye hacer una mala copia de alguien es una muy buena forma de encontrar tu mismo estilo sí sí es verdad pero no sé igual bien vi la cuestión que de ese primer vídeo que hice y no me gustó y si no me gustó no no lo iba a subir en cambio los podcast podían algunos podían salir muy chanta pero me gustan entonces dije ya el formato volvamos a lo que nos compete ya partimos con la traición de nami si sabes que me da la impresión y esto algo que noté me da la impresión de que todo esto que todo esto chiste que tiramos antes de que luffy puede hablar con los animales la cuestión ya realmente usted lo que usted me explican es que luffy no es que lea mente sino que puede conocer los sentimientos del otro más o menos saber lo que está sintiendo el otro tiene una empatía súper desarrollada a mí me da la impresión de que luffy intuye que la traición de nami no fue por maldad sino que él sabe que hay una razón por la que le hicieron eso porque él creo que siente el cariño de nami siente como ésta siente que nada me está haciendo cuando lo pasan bien está haciendo auténtica con él y con los restos muy igual y eso hace que el todo confiado mande a la tripulación a buscarla yo creo que de ahí viene ese asunto luffy tiene algo que actualmente no se nota mucho porque los nakamas son poquitos son cuatro solo solo nami usopp y sanji claro son poquitos pero más adelante cuando ya hay más nakamas se entiende que luffy confía en sus nakamas cuando él te nombra nakama él sabe que tú eres una persona decente que va a tener el barco para bien nunca desconfía de ninguna cama nunca pone en duda ninguna cama y aún en los momentos más críticos él siempre va a velar por ellos entonces en el momento en el que luffy declaró a nami su nakama su compañera él intuía que nami va a ser buena y jamás dudó de ella aún cuando llegan esos momentos de nami podría ser traidora él llegaría hasta el último con eso para averiguar de qué forma nami es traidora y eso va a ir más adelante en otro arco donde también vuelven a ver como repercusión entre los nakamas por temas del pasado de cada uno y luffy sigue con esa política de yo te elegí nakama no me importa tu pasado no me importa tu no me importa tu raza tu sexo y te voy a defender ante todo literalmente ante todo entonces yo siento que más que tener una 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 empatía con lo con respecto a lo que ahora me sentía luffy confía mucho en su intuición y cuando te nombran a cama él confía en ti hasta el final por eso también él no busca tener una una un escuadrón muy grande sino más como una familia claro mira sabes que otra cosa que encontré súper bacán hay una escena no sé si estarán en el manga ustedes saben más de discriminar el canon que yo en este en estos asuntos pero hay un momento antes de que cuando 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 zoro usopi y los amigos de zoro que son enterrando pero me encantaron están en ellos están primero en en aldón park y después se les une sanji con luffy en ese momento nami se encuentra sumi en sus pensamientos y ahí está como ahí lidiando con el peso de haber traicionado a la tripulación lidiando con lo que con todo este este peso de cargar con la libertad era el deseo de libertad del pueblo y todo el asunto y cuando ella está 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 en eso sumi en sus pensamientos llega luffy de modo súper escandaloso a la isla y no recuerdo de qué forma llega exactamente pero recuerdo que llega de un modo en que todo el mundo se da cuenta es lo que llega como con una explosión y eso saca a nami de sus pensamientos y eso lo encuentro muy genial porque para mí es la forma en la que oda nos muestra cómo luffy remece en la realidad de su de su tripulación en este caso de nami y creo que también es un anticipo de que luffy va a terminar sacando a nami esta situación esto para mí lo encontré hermoso pero ya lo veremos un poco más adelante pero la la forma filosóficamente hablando de cómo los muy igual a sacar a nami de su situación lo encontré muy bonito y muy bien hecho es que es muy bonito como se van cuidando entre ellos mismos como la salud mental por así decirlo como que empiezan a cachar que quién está bien quién está mal como que y quiénes como que son son aliados pero aliados que con quienes te vas a quedar como los nakamas y también que empiezan a discriminar como aliados que van a estar una temporada por ejemplo caché claro una cosa así que me gusta lo escuchado harto en real de tiktok de analistas de de one piece tanto psicólogos sociólogos y gente que se dedica en tiktok a analizar one piece un poco extraño pero hay es que luffy no tiene la intención de ayudar por obligación a la gente luffy cuando se encuentra con nami y nami está en esta postura de vete no es tu problema luffy no la ayuda decide quedarse ahí porque es consciente de que en algún momento nami le va a pedir ayuda y quiere decir que esté ahí cuando me lo pidan pero hasta que no me lo pidas yo no voy a hacer nada aún teniendo el poder de hacer algo pues desde que llega tiene el poder de enfrentar a lo que digamos mira lo que encontré muy genial es que de hecho cuando nami los echa ella va con los muy iguales y le dice no no los quiero acá pedazos de sangre no es que no los quiero los traicioné porque quiere la cuestión váyanse luffy no se va es lo que se va a dormir porque creo que luffy entiende que la situación está en un punto muerto y que le haría un flaco favor a nami ir y enfrentar a long ahora porque él así como confía en nami espera que nami confíe en él entonces mientras la situación no se ve él no va a intervenir no te va a forzar a ser ayudado y de algún modo es que esto lo encontré muy bacán porque luffy parece un cabeza hueca pero lo que es súper inteligente yo no no sé cómo explicarlo pero el tipo se dio cuenta de que la situación iba a explotar en algún momento es como que tiene una de esas sabidurías como como oriental como de de claro como de la atención a los no sé si la atención a los detalles pero la atención al al momento que se está viviendo cachai como al momento ya ya la posición mental de cada una cama de él así como que tiene una como un canalizado como una sabiduría cercana al tío año sí de hecho de tener conocimientos sobre emociones sobre sociedad pero no es un punto de vista intelectual o un punto de vista como o soy inteligente mírenme se levantan los lentes sino más como torpe pero muy muy inteligente una torpeza intelectual mira no sé si me estaré me estaré fumando uno bueno pero yo estoy seguro de que esta capacidad de luffy de analizar su entorno y de más o menos prever hacia dónde va a ir el asunto va a ser muy útil y también creo que una cualidad súper importante nunca vida mira ese esa cualidad no no voy a hacer espero de ningún momento pero para complementar tu idea y se ve muy reflejada más adelante en el hecho de que toda la tripulación independiente a lo que piensen de luz en nivel intelectual confían tanto en su instinto como en sus decisiones y aunque ellos no entiendan qué está pasando si luffy dice a pegarle o luffy dice no le pegues no le pegan o le pegan respectivamente y confían en las decisiones que va tomando luffy confían en el camino que va eligiendo luffy a pesar de que claro luego en el día a día luffy es bastante bueno no 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 estamos así como palo para el puente le faltan un par pero los que en los que tienen tiene muy buen puesto y su tripulación confía en eso claro y confían a ciegas o sea más actualmente ponen en duda varias cosas de luffy pero más adelante van a ciegas de repente con luffy con la fe de que va a salir adelante mira yo en mi siguiente apunte ya 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 va abocado a lo cuando nami se quiebra y pide ayuda así que si alguien tiene algo que contara antes de eso estaría bien y hablar un poco sobre la imagen de arlon porque hasta el momento si uno piensa en los villanos que han aparecido con luffy que tenemos tenemos a el payaso baggy que muy fuerte no era y estaba en una aldea donde no reinaba sino que precisamente se lo había tomado un poco hace muy poco tiempo era era muy reciente su dominio digámoslo así después tenemos el uso al primero pero primero como duró un puro capítulo la verdad que no lo explican mucho no tiene un poder real que nos dio como a este villano es fuerte sino más bien como que estaba en malo de turno y se derrota el de la isla usó no no el de la isla de desoro el primero el capitán morgan es olvidable que si luego tienes a el villano del bar a ti donde todos olvidamos al villano del bar a ti porque el villano del bar a ti real es mi hijo ahí llega a mi hijo que mi hijo que se impone y el que da miedo el que representa y el que uno piensa cuando piensa en el villano el arco el mijo aunque de facto no el villano sólo se enfrentó a sólo porque sólo le dijo peleamos y tiró para adelante pero cuando uno llega a arlon arlon tiene un desarrollo tan brutal que uno no lo entiende como el villano de turno uno lo entiende como el villano que le está destrozando la vida todo un pueblo pueblo que tiene prisionero por por poder no no porque sea el malo sino porque tiene el poder de ejercer este dominio tiene un dominio sobre nami que no sólo es un dominio físico es un dominio emocional intelectual tiene sus conocimientos domina todo arlon es un es el primer villano que maquinea que realmente no puede decir que es maquiavélico con respecto a su actuar no solamente un malo de turno o el malo que está revelando que siempre fue malo y era el bueno o el día lo que apareció como de un pasado no en presente arlon es el primer villano que uno queda como por favor luffy derrota lo a mí fue la primera vez que un villano de one piece yo dije por favor derrota lo por favor se merece que le saquen su madre y esta es una emoción que el one piece logra transmitir que siento yo es muy importante a la hablar de el oponente del héroe que es que tú te pongas de parte del héroe y digas de verdad por favor derrota lo no 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 una cosa de a el malo turno se lo van se lo van a bajar pero si lo explico el tipo que me hizo sentir eso fue el el pirata de lentes de la isla de usopp no sé si te acordáis de la clara la jador la jador o el nombre agil pero sí ese mismo pero pero siento que es distinto porque la jador era un tipo que traicionó el espíritu pirata por eso lo que sentía que era pelear con él era un tipo personal para él igual y yo sus compañeros cachai y hay una hueá que que luffy no soporta que es como que le ponga y salen la herida es que un capitán o alguien que debería defender a los suyos se le va en contra por hacer daño a su enemigo claro eso luffy no lo entiende como que tú le decís eso y queda marcando ocupado y lo que creo que hace algo indistinto de todo este asunto es que es como un villano más general y creo que y que está súper asentado en su posición de pirata pero sí loco aldón bacán como villano lo encontré muy bacán que es súper amenazante y no quiero hacerte spoilers pero siento que arlón es uno de esos villanos que luego mejora con el más de la teoría uy sí sabe que algo algo caché porque hubo un hubo un momento en que un diálogo entre un miembro de la tripulación de aldón y sanji que me dio a entender que hay un hay un rollo racial ahí no 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 quiere hacer spoiler de los cuerdos capítulo 400 ya pero mira voy a hacer mi especulación voy a hacer mi especulación yo creo que no sé de dónde rayos viene sanji verde amarillo y rojo para ver qué tan cerca está de algo no 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 mira yo cuando lleguemos a esa parte ustedes podrán vapulearme y humillarme si quieren o podrán tirarme flores si si le ha hecho un té pero yo mira yo no sé no recuerdo de dónde rayos viene sanji porque la historia de sanji se cuenta desde que desde que los piratas del pato de palo de osara como se llama ese loco atacan como el barco en que estaba él y después los dos quedan náufragos pero me da la impresión de que san de que sanji tiene una conexión con esta con esta raza no sé si decirle raza dios mío no falta sociología pero con con este con este grupo étnico sería raza buena si sería raza buena entonces y que esto será explotado más adelante porque creo que hay una rivalidad hay o hay un conflicto ahí que en este punto como ni arlong ni los sombreros de paja están metidos con están afiliados como algún gobierno ni nada ni ni sienten ni sienten como afinidad con algún grupo étnico porque realmente los sombreros de paja son un si bien todos son humanos todos son como de lugares muy distintos y yo creo que así como va luffy va a terminar va a terminar adoptando algún animalito para que se una a los muy iguara pero yo creo que con el tema de los de la raza de aldo va a haber un tema va a haber un tema racial va a haber un un tema identitario que se va a tratar más adelante ahora mismo no lo sabemos porque todos los hombres especies que hemos visto son malos por decirlo de algún modo malos muy entre comillas pero no creo que ese sea el final de la historia va bien encaminado de hecho me atrevería a decir que lo que ocurre con el hombre especies más adelante es de las cosas más crudas que tiene one piece hasta el momento así que sí me va bien encaminado no voy a entrar en más detalles pero arlong was right no mentira arlong did nothing wrong no es que yo tengo una opinión no polémica cual no no perdón es una referencia a otra cosa después les cuento ah ok eso me toca ah si te escucho lejos aló ahí sí ahí sí te escucho ahora sí ya en cuanto a mí más me enganchó la primera parte como del arco sobre todo cuando cuentan toda la que es la historia de Belmere ya de hecho tengo una historia tengo tengo una anécdota muy chistosa porque yo empecé a ver cuando subieron el primer arco de one piece a netflix ahí la empecé a ver y claro por ejemplo habían días que yo la vi almorzando caché y ponía one piece y estaba con mi hermano entonces un día pusimos one piece y dije no si está súper divertido pam el arco de Belmere y estábamos te juro estábamos así como comiendo tallarines estábamos llorando llorando mientras almorzaba porque era como no contesto con toda esa situación que ya fue como bastante catártica yo seguí viendo one piece mi hermano la veía cuando yo la veía nomás y yo claro avancé avancé más pronto vamos a ver ese arco que está después de la red line y también hay una situación que se da que da mucha pena y estábamos en la misma situación así como si fuera un déjà vu de nuevo almorzando de nuevo llorando a mares porque es que es demasiado sentimental pero en cuanto a eso por lo menos yo enganché la primera parte cuando estaban con Belmere ahí fue como ya yo me caso con esto Bernardo mira yo siento que todo este voy a llamarlo arco de reclutamiento en que Luffy fue reclutando a la redundancia a su tripulación primaria porque mira en una en una en una escena más adelante cuando está hablando con Arlon Luffy tiene un comentario como diciendo que él no sabe usar espadas no sabe cosas cocinar no sabe hacer mapas pero no sabe hacer trampas o algo así dice pero que para eso tiene su tripulación y yo creo que un poco él lo dice porque él con esta tripulación es como la columna vertebral de lo que va a ser más adelante claramente él quiere más gente porque él él tiene como su referente a Shanks y y si Shanks tiene más de más de cinco giles él va a tener más de cinco giles pero con esta tripulación creo que Luffy siente que ya es un grupo funcional que ya ya pueden enfrentar ya pueden ir de lado en lado sin buscar lutar a todo con el que se crucen o sin tener que buscar quién le sirve Luffy sigue teniendo luego la política de mientras más raro sea la criatura más posibilidad que hacer una cama al mismo tiempo creo que resuena mucho con el mensaje de lo que es para Luffy la piratería porque para Luffy creo que la piratería es una manifestación de libertad y para él lo que más necesita libertad son los marginados y él siempre toma a los marginados de su grupo o a los más extraños o a los que no no caben no terminan de encajar claro igual claro están así como que ya en esta primera parte empieza a tener un proceso de reclutamiento donde igual los personajes tal vez pueden llegar a ser grises pero igual se entiende que fueron como buenos con Luffy y por eso Luffy después les dice únete ¿cachai? pero más adelante ahí ¿me escuchas? sí, sí, sí perfectamente ya pero más adelante van a ver como personajes que están en el lado contrario ¿cachai? no voy a entrar en detalles porque es spoiler pero están en el lado contrario y luego tienen como un mini arco de redención y ahí Luffy le dice oye únete ¿cachai? como que Luffy es tan inclusivo no sé si decirle inclusivo pero es tan inclusivo que dentro no solamente a los marginados como de su sociedad los incluye en su arco sino incluso a aquellas personas como marginadas dentro de la moralidad que tienen también los incluye si logran tener como una redención o tienen interés en unirse como que si Luffy finalmente llega a creer que vale la pena tenerte en su barco te acepta independiente de todo lo demás independiente de que por ejemplo hayas sido parte de algún rival hayas sido parte de un enemigo o hayas sido un traidor él te acepta sencillamente te acepta lo que mira yo creo y les encuentro razón y lo comparto y lo suscribo pero creo que no es coincidencia que Luffy no haya estado ni ahí con reclutar a nadie en en esta isla en la que murió Goldie Roger ya porque fue el punto en que su nakama su tripulación ya estaba como ya estaba como no sé si no forma no es la palabra pero ya tenía una base con la que él se siente más tranquilo me da esa sensación más que eso Luffy si bien está siempre buscando gente para su barco porque son cuatro personas al menos a este nivel busca reclutar gente él no va en cada isla que encuentra buscando gente él cada vez que encuentra a alguien que valga la pena reclutar lo recluta pero siento que no no había nadie en esa isla que a Luffy le interesara como que si hubiera aparecido alguien que le hubiera despertado le interesa a Luffy igual lo hubiera reclutado pero este arco en particular siento que es un algo que busca cerrar todo lo que ha sido lo que ha sido East Blue por eso aparece nuevamente Alvida aparece nuevamente Baggy y busca hacer un puntapié al futuro aparece por primera vez Smoker que se entiende que va a ser un personaje más relevante al futuro aparece Dragon no diremos quién es Dragon porque tú aún no sabes quién es Dragon pero está ahí bueno si no es como yo digo entonces necesito que me ayuden a entender esta frase que dice Luffy cuando está peleando con Ardon bueno ya quizás no necesito decir ahora porque por qué Luffy de repente empieza a decir como las fortalezas de su de su tripulación y cómo lo complementan a él por qué en este momento la historia por qué no por qué no antes porque con Arlon Arlon se ve a sí mismo como el dueño de todo y como que él es autosuficiente es como un capitán que se apoya a los que tiene pero por sí mismo puede hacerlo todo no siente que nos necesita dice no no puedes no puedes ningún capitán puede ni yo puedo y si mi tripulación no está yo me muero soy un completo inútil sin mi tripulación y por eso yo confío en ellos él confía él sabe que él no sabe pelear con espadas y pone necesito un espadachín él sabe que él no puede navegar por los mares siendo un pirata sabe que él de navegación no sabe nada necesita una navegante necesita un cocinero y eso se va a dar cuenta durante toda la serie ¿de qué sirve Usopp? A Usopp le hice de mentir y puedo defender mucho la postura de Luffy cuanto al mentir porque las mentiras de Usopp son muy relevantes sí sí pero no quiero caer en spoilers no quiero yo verte en spoilers pero Usopp es un personaje que es muy relevante tanto desde las mentiras que dice como las verdades que grita es que ahora que lo pienso no hay una corríjame si me equivoco o lo soñé o lo habré visto en alguna parte pero debido a ser hace años pero yo cuando contaba en el pasado Usopp en la en la en la primera parte de Easy Blue solo se enfocaron en esta relación que tenía con la niña que no salía a la casa y yo seguro que recuerdo una imagen de de Usopp como hablando con su mamá y no lo vi ahora eso lo explican después no lo viste no lo viste si estaba ya estaba confundido entonces que al final Usopp empieza a mentir porque le hace una mentira blanca a la mamá como para decirle que venían los piratas como para decirle que venía el papá claro pero nunca ya creo que imagino que por ahí a eso te refieres con las mentiras de Usopp en parte porque las mentiras de Usopp son no son mentiras como de maldad son como mentiras utópicas en el sentido de que son mentiras que buscan inspirar no no en plan no arruinar te voy a te voy a hacer un spoiler que no es spoiler porque es una regla de One Piece ya pero que o te enteras más adelante a la vez por internet pero es una regla regla ya Usopp no miente mierda ya ok las mentiras de Usopp se vuelven reales loco mira con lo que me estoy entrando ahora esta conversión porque la asumes tú lo puedes asumir desde el principio desde la mitad de donde sea y la mentira de Usopp nunca van a tener sentido ni siquiera en su contexto hasta mucho más adelante y no sabes cuándo no sabes cómo pero mientras más te meten en esa idea más ves Usopp más intrigado va a estar por la serie de hecho de ahí vienen un millón de teorías en cuanto a One Piece solo por las mentiras de Usopp o sea que las mentiras de Usopp no son mentiras son promesas hay una teoría ahí con respecto al Haki de observación pero para Haki faltan 500 capítulos con la mierda de Usopp mira uy loco mira sabes que yo yo llevo ¿cuántos? 62 capítulos de One Piece y siento que el lore se expandió caleta y loco el lore hasta ese punto no es nada literalmente nada la mierda de Usopp la mierda de Usopp ya mira qué emoción qué emoción lo que sigue pero yo siento que por ejemplo One Piece al principio tiene un problema que en la actualidad tiene un problema inverso al principio el lore avanza lo siento yo muy a paso lento a pesar de que son 62 capítulos igual son 62 capítulos que no es poco Full Metal Al Full Metal Al Kimmy tiene 64 capítulos para ser una referencia ¿qué chai? ah verdad Paulette ¿qué chai? a los 62 capítulos de Dragon Ball ya había pasado casi todo el capítulo 30 de Naruto ya lo tenían el lore se ven de Churin ¿qué chai? siento que One Piece va mucho más lento en ese sentido y en la actualidad lo que va ahora va al contrario van metiendo todo lo que está ido sembrando para atrás así como bueno ya no tengo que mostrarte nada del mundo porque el mundo ya está construido pero construir ese mundo es enorme así que vaya a ver que conforme la pasión de los capítulos Oda hace mucho lo que te explicamos recién de que te pone un personaje que te grita te dice a gritos este personaje va a ser muy importante más adelante ¿cuánto más adelante? vos con fe vos con fe llegará llegará espere sentado espere sentado siéntese y lo peor es que llega eso es lo peor de todo llega llega te escucho lejitos aquí estoy ahí perfecto y eso puedo que la verdad otra vez te escucho lejitos ¿otra vez? ahí sí ahí sí ahí sí ahí sí sí esos personajes son igual súper interesantes y sobre todo si es que ¿cómo se llama? claro en algún momento tú dices hoy ¿pero qué va a pasar con este personaje? después pasa la serie se te olvida y después vuelve a aparecer y tú dices no ¿qué? cuando vuelve a aparecer ¿cuándo vuelve a aparecer? ¿cuándo vuelve a aparecer? disculpa disculpen es que acabo de encontrar el apunte en que respecto a lo que oyen y Sanji ¿por qué? a ver yo me interesa yo aquí escribo me interesa harto la relación entre los Gyojin y Sanji porque el sueño de Sanji es llegar al azul infinito y cocinarse todos los tipos de peces y no solo eso los mismos Gyojin parecen tener un tema con la aldea de la que viene Sanji creo que es un tema hay un tema de lucha de razas ahí que supongo que será explorado más adelante ya ahí está eso es lo que tiene que ser sobre el asunto claro igual es súper importante como el tema de Sanji y el azul infinito como que igual te va dando pautas para lo que para algunas cosas que vienen ¿cachai? porque Oda Oda 1 dice ah ya va tranquilito y ahora seguimos la ruta cuando tú pensas que Oda ya no puede sacar nada más así como decir ah ya bueno de aquí vamos a ir a otra isla y otra isla normal no de hecho ya pasamos la isla ah no todavía no pasamos esa isla esa también es una buena isla es que está está después de está después del redline ya y es una isla como que parece relleno también y de hecho todo ese arco parece relleno y al final pero igual te deja cosas como te deja pensando eso es importante igual también con con Oda no solamente algunos personajes sino algunas como trocitos de arco uno dice ay pero esto es relleno y después lo enlaza con algo más adelante y no es relleno entiendo entiendo mira otro asunto que yo encontré no sé es chistoso es que eh ya antes antes de ir con mi apunte del momento en que Nami se rompe que para mí es el punto de me enganché con One Piece para mí es muy importante que llegue la hermana de Nami y cuente la historia de Nami cuenta su background y se lo cuenta a Lomu Iwara excepto a Zoro que Zoro se duerme ya Zoro no escucha la historia de Nami no ya y esto y mira y antes ya de hablar de este asunto no sé si alguien quiere complementar porque esto es muy importante para mí ¿por qué? a ver un asunto muy interesante en la cultura japonesa es que ver llorar a alguien es deshonroso o tú lloras solamente frente a alguien de mucha 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 confianza no por nada todas las personas a las que Luffy ha reclutado son gente que le han llorado han llorado frente a él no es coincidencia yo creo que todos los que van a reclutar de nuevo adelante serán locos que también le lloren en algún momento es muy común que cuando alguien lo hace mirar a otro lado o dar la espalda o sea que la persona que llora dé la espalda no por indiferencia sino por respeto cuando Nami se rompe ninguno de los sombrones de Paz está mirándola ni Sanji ni Usopp ni menos Zoro que Zoro no tiene idea es loco es loco está ahí fingiendo que entiende lo que pasa pero realmente no entiende está haciendo como que hace algo esto indica dos cosas los sombreros de paja ahora que conocen el pasado de Nami la entienden y la respetan porque viene en ella una persona con una fortaleza mental muy cuática y al mismo tiempo Luffy ahora mismo confía en Nami y solo le está pidiendo confianza de vuelta de hecho el acto de cubrir a Nami con el sombrero tiene dos funciones primero demostrarle que así como el objeto ella es parte de su tesoro porque los Nakamas son el tesoro de Luffy y evitar que alguien más la vea llorar y bueno ocurre este para mí la escena más épica de todo el inicio de One Piece en que Luffy dice ya adelante y todos los como igual le dice sí vamos también Zoro Zoro tiene idea de por qué va a ir a pelear lo que me encanta al loco le dice loco vamos a pelear y vamos a pelear no sé por qué pero vamos a pelear y me lo dice Luffy mentira no debe ser escucho lejos Felipe lo que te decía recién a esta altura los Nakamas confían en Luffy y si bien Luffy hasta el momento no había dado ninguna orden como capitán más allá de vamos a Grand Line más allá de ideas como generales que iba dando y que obviamente quien más gobernaba ahí era o Zoro o Nami por poco porque alguien tiene que poner orden en el día a día cuando se tienen que tomar decisiones importantes y elegir cuáles son las batallas que se tienen que pelear hay el que elige en Luffy claro y el resto del equipo confía en Luffy entonces en el momento en el que Luffy dijo vamos los Nakamas dicen vamos y siguen a su capitán y no lo ponen en duda no lo cuestionan ellos se quedaron ahí en la isla me gusta como no sé si es canon pero el análisis que yo hice es que ellos se quedaron esperando a Nami únicamente porque Luffy estaba esperando a Nami si si loco eso no es si lo que se habría quedado sin Luffy habría sido Sanji por su como es que ya ni siquiera respeto por las mujeres sino como su sin pedo hacia Nami por su pero fuera de eso el resto de Nakamas se habría ido pero se quedaron justamente por por Luffy porque Luffy estaba ahí como aquí hay algo debo tomar una decisión y debo saber qué va a ocurrir y cuando él avería y dijo que según yo Luffy tampoco sabe el pasado de Nami porque Nami no se lo cuenta nosotros como espectadores lo sabemos porque ahora lo mostró literal pero Luffy tampoco lo sabe cuando cuenta el pasado de Nami tienes toda la razón Luffy Luffy y Solo están durmiendo es Sanji y Yusof el que lo lo conocen a Luffy le interesa de hecho eso hace que no asegura estás lejos a Luffy no le interesa tanto ni ser héroe ni el pasado de su Nakamas mucho antes de conocerlo como que en este momento tú eres mi Nakama eres bueno sígueme más adelante igual si bien no le interesa desde un punto de vista de la crítica de criticar a otro Nakama sí le interesa desde el punto de vista de la protección entender qué es lo que sufrió uno de sus compañeros para poder ayudarlo a salir adelante pero hasta en eso Luffy es empático o sea una cosa que para mí me da mucha expectación es pensar en qué cosas realmente molestan a Luffy además de heridas un Nakama porque a ver se cuenta se ha contado muy poco del pasado de Luffy hasta ahora creo que al que más le conocemos del pasado es a Nami y para el pasado de Luffy falta harto me imagino pero lo que lo que he notado es que Luffy se ha agarrado en casos ya con hartas personas en este en estos capítulitos pero ninguno de estos conflictos es personal o sea Luffy realmente ninguna de estas personas le ha hecho algo a Luffy que a él le invite como no sé si vengarse pero si enfrentarlo él él principalmente ha derrotado a la salvo quizá en el caso de Zoro que fue un trabajo como en conjunto pero él ha derrotado a los a los principales némesis que han tenido sus Nakamas y no sus propios Nakamas en plan de momento no he visto a Luffy enojado con alguien a nivel personal solo por empatía y eso me interesa mucho por eso me interesa mucho escuchar lo que vayas a decir ahora yo diría que en la actualidad hay un personaje que tiene un problema personal con Luffy ese es el nivel del comentario que acabé de hacer de toda la gente que se vería a Luffy en todo One Piece hay uno que es personal y que aún no se verían ¿Vaggy? no 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 sabemos entonces ya entiendo sería sería seriante spoiler pero igual hay un spoiler que es público es como información que la gente que ve One Piece ya lo sabe pero no sé si lo sabes así que me lo voy a guardar mira yo yo me me spoileé la muerte de un personaje pero no no quiero hablar de eso ahora el punto con Luffy es que Luffy luego se va dando a entender y y se va mostrando que Luffy también tiene un alto un alto sentido de la justicia solo que él no está dispuesto a sacrificarse a sí mismo y su libertad en pro de la justicia él no va a ir a liberar a la gente pero si en su ruta se encuentra con gente que deba ser liberada la libera y en ese sentido Luffy hay más cosas que lo sacan de quicio pero algo que se ve desarrollando con el tiempo sobre todo porque Luffy tampoco se comprende mucho a sí mismo a esta altura de la del anime igual es entendible tiene 19 años 19 años que se entiende a sí mismo claro oye sabes que aquí necesito ayuda a usted porque en el instante después de que yo hice mi apunte sobre el discurso de Luffy de cómo él necesita su tripulación yo aquí escribí la pluma manchada con sangre y no expliqué a qué me refería ya no me acuerdo me ocurre bueno hay una idea que se me ocurre que podría ser tirando por ello que es el hecho de que todo lo que Nami hacía intelectualmente hablando toda su pluma de los mapas y toda la cartografía que hacía finalmente era cartografía esclava ah ya ya era eso mira quizá parece un poco obvio pero una de las cosas que a mí me me chocaron de Arlong como villano es que toma una actitud proteccionista hacia Nami como si fuera un animal doméstico en plan le tiene aprecio como oh no sé no como el que no sé yo me imagino a una persona así muy muy rica teniendo un perro o teniendo un gato y mimarlo pero no darle libertad en plan aunque sea suave el yugo sigue siendo yugo y una jaula lojosa sigue siendo igual de inhumana y esa cuestión la encontré súper interesante porque y esto es lo que lo hace personal para Luffy porque Luffy es una persona que aprecia muchísimo la libertad y cuando alguien más sobre todo una cama suyo le cuarta la libertad a Luffy se enoja y por eso este directo cuando entran durante la pelea con Arlong entran a la a la habitación de Ami ahí Luffy vuelve a tener un rage que los rages de Luffy han sido bacán a esta hora ojalá no se detengan no 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 se detienen buena no 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 loco es que Luffy Luffy y ojo que hasta el momento de Arlong eso no es un rage eso no es un rage de Luffy es que Luffy es que Luffy es un loco tan liberito de sangre que cuando se enoja es súper espectacular lo interesante de este rage es que justamente él destruye todo el trabajo de Nami claro un trabajo que a él le habría servido no solo que él le habría servido sino que él sabe que encadena a Nami que Nami se siente agrapado porque igual ha sido su trabajo de la vida todo lo que ha hecho y no como que Nami no lo quiere perder pero mientras esté ahí va a seguir siendo prisionera de de Arlong entonces dice pana voy a romper este paso libre y ya estamos aparte de las condiciones de la creación de aquellos mapas fue siendo esclava entonces como que tampoco le gusta como que a Luffy no le gusta ni el camino simple ni el camino por el cual hiciste subir a sufrir una cama si el camino es simple pero tengo que herir a mi la cama entonces no lo quiero mira me gusta como de forma súper orgánica se ha construido como la la ideología de Luffy porque ha sido de un modo súper súper natural sí y no loco necesito detenerme en esta escena que para mí me impactó que tiene que ver cuando Arlong está peleando con Zoro porque Zoro o sea es que me pasa una cuestión con Zoro que a mí me emociona harto porque o lo ponen a pelear en desventaja o lo pusieron a pelear contra mi hijo que es un loco que le da mis patas en el trasero y eso me hace sentir que todavía no vemos a Zoro como peleando cómodamente o peleando como él quisiera pelear no para eso falta para eso falta porque loco o Zoro cuando pelea o le faltan dos espadas o está con fiebre o está herido o pelea con un loco mucho más poderoso que él pero loco nunca pelea cómodo nunca pelea cómodo y yo me pregunto loco ¿cómo será? ¿cómo será el instante en que Zoro diga ya sé que ahora ahora me siento cómodo peleando ahora voy a pelear en serio ahora no he enfrentado a ningún negro yo siento que este va a ser espectacular porque este instante en que Arlong está peleando con Zoro y le quita los vendajes y ve la cicatriz que tiene en el estómago Arlong queda para la embarrada loco queda para la embarrada porque él no entiende cómo una persona puede sobrevivir a esa cicatriz y para mí fue impactante porque Arlong ha sido una persona que durante todo el arco de Arlong Park tú sientes que él está en control él nunca se pone nervioso siente que todo está siempre a su favor porque en gran en gran medida lo está nada lo sorprende pero cuando ve a Zoro fue el primer momento que yo dije ah le van a sacar la bugre este Gil porque cuando cuando un villano de anime pone cara de que está perdiendo el control o que no entiende algo en una batalla copero creo que ese momento es que se da cuenta que los moviegueras no son cualquier cosa o al menos Zoro al menos Zoro sí pero Zoro está en ese grupo y eventualmente Luffy mismo le gana porque Luffy de por lo distraído cae en la piscina y están están como 5 capítulos ahí tratando de sacarlo no si Oda también hace bastante referencia o sea soltó al principio nerfea bastante a Luffy con su prima estupidez que puede verse como su inocencia frente al combate porque Luffy tampoco tiene tanta experiencia en combate es bueno peleando pero aún no tiene una idea estratégica ni nada por el estilo es que se encuentro mucha razón como que Luffy todavía no desarrolla una forma de pelear como eficiente el loco pelea por un instinto por ahora sí algo interesante de la pelea de Arlong ahora ya cayendo en el combate es que es la primera vez que se enfrenta Luffy como tripulación los Mugiwara como tripulación no es que Luffy vaya a pelear contra un enemigo y el resto está ahí es que cada uno se hace cargo de una persona y algo que tiene Luffy que justamente lo dejan claro es que él delega no es como otros protagonistas del shonen que por ejemplo se me ocurre por ejemplo Ichigo o incluso hasta la misma Naruto que si pueden hacerse cargo de todos los enemigos al mismo tiempo se hacen cargo de todos los enemigos al mismo tiempo Luffy no sabe que no puede malgastar su energía no puede malgastar su tiempo un villano secundario cuando tiene que derrotar al capital enemigo y esos secundarios van a ser parte van a ser los que se van a enfrentar sus propios Nakamas y puede delegar puede decir no me voy a hacer cargo de todo y confío en que mis Nakamas lo van a poder solucionar si mi Nakamas me dice yo me enfrento a él lo va a enfrentar y lo va a derrotar yo con fe y eso también me gustó mucho de Luffy porque bueno yo vi One Piece ya no sé si poco después de ver Bleach o hace poco tenía Bleach en la mente y algo que me llamaba la atención de Ichigo que nunca me gustó fue que no confiaba en su gente él siempre está como que él tiene que solucionar el problema y su gente no tiene que estar en peligro y Luffy por el contrario él sabe que no está peleando solo sabe que tiene que confiar en su equipo y que los puede liderar y por mucho que parezca tonto eso lo hace aún más sabio que muchos otros digamos héroes del shonen loco sé que te encuentro mucha razón de hecho ese momento en que Luffy deja que tranquilamente Usopp vaya a pelear con uno de los subordinados de Ardor a mí se me detuvo el corazón de verdad se me detuvo el corazón porque no veía cómo Usopp podía ganar yo imagina 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 y decía no va a entretenerlo y después va a llegar Zoro y se lo pide a Zoro o alguna cuestión así pero no loco no Usopp pelea con inteligencia si y va quedando claro que Usopp Usopp pelea el opuesto a Luffy si Luffy es completamente distinto Usopp es completa inteligencia y astucia es mentira te estás mintiendo todo el rato tú te crees que es estúpido tú te crees que está la desventaja pero no de alguna forma está saliendo adelante rígido ha sido hace rato no te escucho ¿aló? ¿hm? te preguntó y hace rato no te escuchaba ah perdón no tranquila es para saber si seguías ahí sí sí que estoy fantástico mira hay una cosa que yo encontré hermosa de este enfrentamiento contra la tripulación de Arlong y es que en este enfrentamiento final específicamente Nami no pelea no no ella no pelea ella ella dejó sus cargas en los Moigwara y ellos pelearon por ella y fue original porque no hubo una catarsis porque quizás cualquier otro anime habría dejado que Nami diera golpe final que matara a Arlong o que se yo pero no aquí fueron aquí Nami no estaba mentalmente preparada para enfrentar esta situación porque su trauma es lo ha estado viendo todos estos años y es demasiado reciente incluso incluso ella ella se toma un rato antes de para recuperarse de todo lo que le había pasado y partir partir ahí con la predisposición la predisposición de pelear la importancia narrativa de esto indica que Nami ya no tiene que valerse solo por sí misma ya no tiene que cuidarse solo ella ya puede confiar en otras personas a tal punto que sus problemas son ahora los problemas del equipo y viceversa y no eso lo encontré muy bonito igual mi mi bichito la desconstrucción dice uy pero como Nami no peleó su propia batalla la cuestión pero de algún modo Oda lo hizo de tal forma que no me pesa algo así que también me parece interesante de Nami ya post digamos batalla de Arlon es que Nami igual se ve en una identidad moral porque ella toda la vida ha odiado a todos los piratas ningún pirata vale la pena y tiene sentido o sea fue criada por una marine que fue Belmere y el pirata que conoció toda su vida fue Arlon entonces y los piratas que he ido viendo en el camino todos son seres viles y despreciables Luffy le demuestra lo contrario y cuando va a terminar cuando termina el arco Nami por un segundo se plantea si Belmere estaría de acuerdo o no en que ella se vaya con Luffy y la respuesta a eso fue un mira él es bueno y ya está da lo mismo que sea pirata da lo mismo que sea marino él es alguien que te hace bien y le hace bien al mundo vete y eso le quita a Nami un peso encima siento yo el peso moral de decir yo voy a ser una pirata aquello que siempre desprecié mira esto es una idea mía pero siento que no solo Luffy sino también otros piratas por ahí que parecen ser de los buenos muy entre comillas también como Shanks siento que de ahora creo que Luffy bueno Luffy es el protagonista de una serie de mil capítulos así que claramente lo que va a impactar en el mundo pero siento que este impacto va a ser también va a reformar en parte de la piratería como práctica dentro de ese mundo si es que Goldie Roger no lo hizo ya porque la historia de Goldie Roger no me la han contado solo sé que se murió ahí solo sé que el loco viajó por el mundo encontró One Piece y después se murió no sé más omitiré omitiré cualquier respuesta porque eso es lo que está al arco ahora ah mierda esto es lo que está ahora en Edget mierda ya así que te faltan mil cien capítulos no falta nada hermano no falta nada mira aquí tengo un apunte ¿hacemos el siguiente? ¿hacemos a o queda algo más de Arlon Park? a mí me quedan dos cosas que decir de Arlon Park ya que que la edición de Nami a la tripulación es es distinta porque Nami y Luffy han pasado los dos me tiene que pasar los dos por cuestiones bien cuáticas pero no parecidas Luffy no se ve a sí mismo en Nami como sí le pasa con Usopp Sanji y Zoro lo que siente Luffy es empatía por Nami confianza en cambio y esto es notable Nami ve en Luffy una especie de Vermeer Vermeer la acogió y la apoyó de forma desinteresada sin pedir nada a cambio igual forma que Luffy la apoya a ella bien y esto es bien curioso porque es un pirata el que le da esta acogida que le dio antes una persona en la marina no diría que desinteresaba escucha es que sí porque yo creo yo creo que sí en primera instancia al menos porque Luffy podría haber ayudado a Nami y Nami podría haberse quedado ahí podría haberse ido la relación de Luffy con sus Nakamas yo no siento que sea desinteresada él sabe lo que le puede aportar cada Nakama lo que le puede aportar la vida de cada Nakama claro pero en ningún momento Luffy le dijo ya yo te ayudo pero a cambio tú tienes a mi tripulación no no le dijo eso no le dijo eso ella le pidió ayuda y luego no le puso condiciones a eso me refiero ah no pero yo yo la de la incorporación de Nami a la tripulación ah claro eso sí es ella es la navegante y su rango se respeta sí es verdad Luffy elige el destino pero como se llega lo elige Nami y esto también lo conté interesante mientras Luffy se percató de que Sanji requería de una despedida más emotiva de sus amigos de toda la vida reconoce creo que reconoce que no entiende del todo todavía a Nami de momento de ella solo sabe solo sabe que confía en ella y basta y eso está porque yo me acuerdo mucho del mini arco anterior cuando Sanji se está despidiendo del barco del barco cocina y durante todo ese mini arco se planteó que Sanji y Luffy son parecidos de algún modo del mismo modo con Uso del mismo modo con Zoro pero en este arco bueno en el arco de Sanji cuando él se está despidiendo se va a ir dándole la espalda y todo el asunto y Luffy le dice oye no te vas a despedir no necesitas despedirte seguro seguro mira que te conozco algo así no le dice así pero esa es la impresión que me da y cuando y efectivamente Sanji necesitaba esa catarsia en cambio Nami no la necesita porque su relación con las personas que con su persona de confianza o con las personas de esa isla es distinta y Luffy ven en Nami una experiencia de vida súper distinta a la suya creo que ese es como el aporte porque hay un aporte que los nakamas le hacen a a la tripulación que es como fáctico más del momento más del más del ahora ya digamos Zoro es para chin Sanji cocina etc etc Nami es navegante pero existe también un aporte digamos más personal más filosófico en tanto cada nakama hace que Luffy crezca un poco como persona le enseña un poco del mundo le enseña un poco del funcionamiento del alma o como o como sea que vaya a funcionar más adelante creo que eso le da una capa de profundidad súper bonita el hecho de que el oficio tan simple y vaya ganando complejidad con respecto vaya consiguiendo nakamas sin volverse edgy sin volver oscuro justamente pero sería súper fácil de repente poner un arco muy triste Luffy y que después Luffy esté con el con Link un par de fondo todo depresivo con su con su con su chaquilla que hayamos trotando gente y no como el que necesita a ciertas personas y hace tras su tripulación no no fijate no es digo en las cosas claro y eso creo que ahí ya noté todo lo que tenía sobre Alan Park ¿cómo van ustedes? listo para pasar al siguiente arco e intentar porque siento que el arco de Lockdown está al mismo nivel que otros arcos de más adelante que son arcos que cuando los ves por primera vez no son tan relevantes como el resto de los arcos pero aquí Oda está poniendo un montón de semillas para cosechar más tarde claro loco aquí pasó lo que me decían ustedes porque Baggy aparece cuando nadie lo espera efectivamente el loco tiene aventura enteró enteró bizarra porque a ver la aparición de Baggy yo anoté aquí teniendo su propia aventura demuestra que las cosas en este mundo no son blanco o negro sino que hay piratas que tienen su propio anhelo y que son héroes de su propia historia encontré mira no es un premio nobel de literatura ni una gran cuestión pero que aparezca este viejito que está atrapado en un cofre y que se encuentre con Baggy y que ambos hablen de Luffy y uno lo tilda como yo me encontré con un pirata que me me madreó y lo odio y lo odio quiero venganza y el viejito del cofre me encontré con un pirata que era entero pana eso me 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 hizo reír caleta y habla de cómo cada pirata tiene su propia creo que habla de cómo cada pirata tiene su propia visión del mundo y que son súper aferrados esas cuestiones no soy tan aferrado justamente luego la gente se va a demostrar también los cambios de visión hay personajes que te pueden aparecer en un arco que son completamente despreciables y malditos y después te termines cariñando con ellos así como voy a decirle en forma tal que se te olvide el horror sorte es un pirata que sale más adelante y que al principio es completamente despreciable pero al final te termines cariñando de verdad o comprendiéndolo y eso es súper importante porque los personajes mutan cambian cambian de visión cambian de perspectiva y va en un mundo que se transforma normal es que no solo el protagonista evolucione sino que todos los personajes evolucionen a su manera pero el mundo completo avanza creo que te entiendo creo que te entiendo o no sé a siul que piensas tú lo que pasa es que tiene Oda suele jugar mucho con la como 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 se toma cada personaje y en qué momento de hecho eso parece igual que que Oda no mata personajes para después mira este personaje que en algún momento tal vez fue malo ahora lo vamos a tomar de nuevo y que te parece ¿caché? ya de hecho creo que a Starlone Park fuera de los recuerdos no ha matado a nadie o sea recuerdo recuerdo y secundario ya pero espera ¿Aldon está vivo? el primero está muerto y es un recuerdo ¿Aldon está vivo? no responderé esa pregunta sin mi abogado presente no pero Luffy lo hizo bolsa ¿cómo cómo sorprende esa cuestión? no pues si sabemos no si no sabemos ya no sabemos dale porque así como yo no no sé yo recuerdo que cuando Luffy derrotó a Glahador por ejemplo como que el tipo quedó como inconsciente y sus piratas se lo llevaron y después el tipo apareció en una escena que yo asumo que es relleno como mirando una ventana y todo 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 deprimido pero pero muerto es relleno pero no tanto porque para Oda la idea de que un pirata se ha derrotado significa o su muerte o su transición o deja de ser pirata o se transforma en otra forma de pirata pero eso es la derrota hay muy pocos personajes que Oda mata así es cierto pero también eso hace que la muerte en One Piece tenga un peso narrativo brutal o sea cuando un personaje muere uno 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 sopapea sopapea con violencia o la celebra sopapea no al punto medio no me equivoco en Lockdown a mi me me siento súper interesante que Luffy esté tan interesado valga la redundancia esté tan interesado en la muerte de Goldie Roger porque siento que él no admira como dar a Goldie Roger en ningún caso hemos escuchado a Luffy decir como oh Goldie Roger era bacano que se yo no creo que por ahora no admira como dar a el hombre sino lo que provocó su muerte porque la muerte de Goldie Roger por lo que entiendo es el gran el inicio de la gran era la piratería que abrió las puertas para que gente que que quizás con una personalidad más livianita más o como la que tiene Luffy puedan ser piratas porque cualquiera puede ser pirata ahora solo si tienes la fuerza para hacerlo claro porque ya vimos en la la parte anterior que ser pirata implica una carga mental bien brígida en ese sentido yo creo que más que al hombre o a su muerte admira lo que es el rey pirata el cargo del rey pirata porque ser el rey pirata significa diferentes cosas para cada pirata ya a diferencia de un cargo del rey de una nación bueno es que ya el rey de no sé el alcalde de Lockdown por ponerte un ejemplo uno sabe lo que hace sabe quién es y sabe con definición pero que dirías tú que es el rey de los piratas aquel que gobierna sobre todo los piratas pues los piratas no son gobernables los piratas son independientes a per se y jamás van a seguir las órdenes de una pura persona ¿cachai? ah el pirata más fuerte el más respetado respetado en base a que y ahí llega la imagen del rey de los piratas que Luffy lo ve como aquel que independiente a todo puede hacer lo que se le cante el más libre de todos los hombres por eso va a salir un poco más adelante como concepto que es la libertad que busca Luffy de hacer lo que se me cante cuando se me cante y como se me cante de vivir libre y sin miedo ¿cachai? entiendo y Lockton igual plantea varias plantea varias preguntas a futuro plantea la idea de Yasso que ya se habla sobre el papá de de Dussop plantea plantea el poderío Dussop en el sentido de ese personaje cuando Luffy dispara lejos y Dussop literalmente dispara a la cosa que está lejos de lo lejos lejos de lo que está apuntando este es el punto que los demás ni siquiera pueden ver hacia donde apunta dejan clara la diferencia de poder decir oye él no corta él no patea él dispara con precisión desarrolla a otros personajes secundarios introduce también secundarios como ya lo vimos recién introduce a Dragon introduce a Smoker a Tachigi que es la chica de lentes y va introduciendo personajes e introduciendo también preguntas porque hasta este capítulo todos los marinos todos los marinos y todos los pilotas son malos excepto Luffy y es el primer marino que aparece que tiene como un rango de honor el hecho de la icónica escena del helado cuando choca con la niña pequeña le cae helado por la pierna y Smoker en vez de partir a la niña en tres partes le da dinero para que se compre otro helado que parece un detalle menor pero demuestra un demuestra que Smoker tiene sentido común que ya es bastante pedir en un marino de hecho mira pucha siento que el mundo todavía me falta tanto por explorar de One Piece pero por ahí me da la impresión de que debido al inicio de la gran idea de la piratería la misma piratería ha entrado en una etapa como de como de decadencia creo que estoy especulando puedo estar equivocado y ante eso Luffy tiene una opinión algo purista de lo que significa ser un pirata no en plan una idea no purista sino rígida rígida para bien porque para él si el pirata no busca su propia libertad como bien decías tú normalmente no vale la pena hacerlo por eso se enoja tanto con un glajador por tratar de dejar de ser un pirata en el fondo pero y bueno ante esto Luffy no está tan interesado en derrocar al gobierno mundial que creo que es algo que se va a tratar porque por lo poco que he visto hay demasiada corrupción dentro de la marina y no creo que sea coincidencia pero no creo que Luffy en primera distancia esté interesado en derrocar el gobierno no al mismo tiempo no está interesado en cambiar el mundo pero sí en cambiarse a sí mismo o estoy razonando fuera del recipiente no sé si razonando fuera del recipiente pero si son conceptos que se van hirviendo más adelante dígamelo así sobre todo con el tanto con el desarrollo del mundo y el desarrollo de la política del mundo porque hasta el momento el mundo si bien se da a entender que tiene un trasfondo político políticamente importante aún no se trabaja al menos llegado a este punto siguen habiendo buenos, malos y puntos medios pero decisiones políticas decisiones económicas aún no hay claro como si se va a ver más digamos en no mucho tiempo más ya va falta poco y y bueno no sé si no sé qué quiera analizar de 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 Lockton mira yo tengo una opinión narrativa de cómo se construyó este esta visita de los muy igual a Lockton porque siento que One Piece venía de un momento de mucha tensión creo que Lockton fue hasta cierto en la primera parte al menos un descanso porque ya no se sentía como cada uno de los muy igual tratando de escapar de de su propia de su propia cárcel ya sea mental o social sino que estaban todos expectantes respecto a lo que vendría pero sí siento que este relajo provocó que la historia se desordenara un poco y se metieron un montón de de tramas que creo yo fue fue en plan plantar muchas semillas que se van a se van a tratar más adelante como este este concurso de cocina que tiene Sanji contra una tipa o este este duelo tipo western que tiene Usopp no recuerdo qué hace Nami este rato qué hace Nami existir y preocuparse de que no maten a Luffy ya es un pega pero igual comprendado de que no todos los personajes van a tener relevancia todo el rato claro sí pero pero igual no sé lo sentí lo sentí algo desordenado en el sentido que ya no yo tenía muy claro que por ejemplo en Arlon Park se está contando la historia de Nami y de la liberación de ese pueblo antes de eso se está contando la historia de esta de este barco 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 cocina sí y así con todos los barcos anteriores pero aquí no me quedó claro que esto se estaba contando lo sentí como una especie de arco de transición es que es lo que es un arco de transición que te está preparando para el futuro es un arco en el que Oda lo que sea es el tiempo de decir esto no va a tener relevancia ahora en presente esto es para mañana esto es para los arcos que se vienen tú prepárate ¿está ahí? y de hecho algo que me encanta es que cuando el arco termina y Luffy se va lo siguen lo sigue lo sigue como que lo sigue Eva y lo sigue todo el mundo para por admiración o por rechazo pero lo siguen y bueno respecto a esta a estos asuntos me quedan poquitas cosas que decir respecto a a este capítulo a esta segunda parte de Arlon de Arlon porque de East Blue y ya lo primero es que este rollo como del desorden que les decía yo no me parece malo como tal pero pucha ojalá me hizo perder un poco la concentración eso sí este momento en que Smoke atrapa a Luffy y lo van a matar y lo van a ejecutar igual que a Goldie Roger y Luffy sabiendo que no sé si sabiendo que iba a morir o creo que ni siquiera queda claro sonríe igual abre muchas preguntas creo que este arco fue para plantar semillas como Luffy sabía que se iba a salvar quien o que salvó a Luffy o este rollo de Zoro enfrentando su suerte contra la maldición de su espada la 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 loco ¿verdad? todo todo el rollo que quería que yo quedé como marcando ocupado porque hay una tipa igual a que también usa espada china en la marina la 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 yo aquí anoté que los diseños de los personajes de Oda son súper excéntricos pero los de los rellenos son como, o son genéricos o son como bizarros no sé, como que Oda como que Oda sabe hacer personajes que se vean se vean chistosos aunque sean feos, hace una fealdad bonita en cambio Toei hace una fealdad fea no sé cómo vas a explicarlo yo creo que de momento igual hay rellenos que valen la pena verlos los momentos donde más me he reído han sido en el relleno y hay desarrollo de personajes que se dan los rellenos que en verdad yo digo, es que para mí en mi corazón esto va a ser canon esto es como no recuerdo qué tipo de algún tipo de status, no recuerdo quién fue que le preguntaron si se podía considerar las películas canon, y dijo canon es lo que decía tu corazón yo tengo ciertos rellenos de One Piece y digo este relleno es canon, para mí es canon pero sí este relleno del dragón milenar igual lo encontré bueno lo encontré bueno y les parece ya yo aquí ya admito que dije todo lo que tenía que decir así que les parece si pasamos a la despedida me falta una cosa más comenta comente lo interesante que es que para entrar a la gran line tienen que entrar por una montaña invertida subiendo por un río de forma casi completamente antinatural eso da gritándote de aquí para acá el sentido común se fue de sabático buen arco y ojo que simbólicamente igual es importante o sea simbólicamente hasta aquí es lo que podríamos entender como la piratería tradicional de aquí para adelante ni tú ni yo sabemos ni yo como autor ni tú como o como lector saben que va a pasar y eso lo encuentro muy muy interesante Noda que hace ese corte esa transición entre los macro arcos digámoslo así muy marcadas los arcos que terminan digamos un macro arco como ahora It's Blue tienen una transición muy muy violenta en el caso del It's Blue justamente es tienen que subir una montaña tienen que tirarse con la fe desde la cima de la montaña y no hay vuelta atrás cruzando esto no hay retorno todo lo que quedas avanza y si lo ves de una forma directa es bastante bien lento por parte del autor decirle a todo su personaje de aquí no hay marcha atrás y eso prígido ya pasamos la despedida cabro ¿qué les parece? ya démosle pues bueno ¿cómo se sienten? imagino que están cansados fue un día debido a ser un día duro y ya estamos en la despedida ya estamos despidiéndonos uy loco One Piece y seguir en caleta capítulos sobre One Piece loco porque cuando nos pongamos al día en el anime tendremos que vernos en live action y las películas bueno están de acuerdo por supuesto en live action si las películas ya es mucho lucho hay películas que son muy buenas pero otras que en verdad uno queda como no pero hay que llegar a ver este ¿cómo se llama? este este crossover entre One Piece Torico y Dragon Ball Z ¿no está bueno? no, no, no no, sí es verdad sí lo he visto oye Brigio Brigio como como One Piece da contenido y creo que fue en su momento no lo entendí pero fue muy acertada la idea de Azul de de dividir East Blue en dos porque da para caleta contenido imagínate habríamos hecho un podcast de cuatro horas si no lo hubiéramos dividido claro espérate cuando los arcos crezcan tanto que cada arco haya que dividirlo porque más adelante hay arcos que dan mucho guano son como 300 capítulos el arco el mismo el mismo oda que viene el guano en varios en varios en actos porque el es demasiado y ojo que este arco se notó desordenado pero siento que es el único arco de transición que es como este arco donde oda pone semillas que tiene ese feeling porque las semillas no tienen pasado tú estás recién viéndolo pero más adelante hay otro arco que tiene el mismo estilo y que para mí son joyas ahí tengo el top ahí tengo el top 2 el top 2 es un arco de transición no tiene no tiene un villano sin a la cual derrotar es un arco como el marco que que tranquilito tranquilito tranquilo hay que repetirle ya ya para ir despidiéndonos Azul cuéntanos proyectos presentes y futuros te volveremos a ver en comentarnos en contexto si vamos a seguir comentando cosas de One Piece proyectos actuales no hay nada y y trabajo no más trabajo aguante y Felipe que tal tú estamos con harto tema con el tema de la boda uy en la pega mira en la pega un par de compañeros se comprometieron a escuchar el podcast así que les voy a mandar un par de saludos que llegaron hasta este punto si hicimos propaganda con un fotógrafo de 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 la boda que también de Rotaku y cuando le contamos nuestra idea pues se enamoró ayúdame ayúdame falta con texto ah que fuimos fuimos a ver fotógrafos de boda ya nosotros queremos hacer una boda temática mira tú entiendes que hay mucha gente habrá gente que estar escuchando este capítulo y no va a entender porque hablan de una boda no porque lo mencionamos el capítulo anterior si ah bueno es verdad no lo mencionamos fuera del capítulo no en el capítulo te das cuenta que lo estás publicando y yo si pero ya el capítulo ya va a ser público y definitivamente actualización actualización y el tema está que vamos a hacer una boda temática de que salga de que salga el capítulo 2 capaz que ya nos casamos no 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 creo porque sus avatares están casi listos así que de ahí apenas salgan apenas terminen los subiré de una te creo pero de metralleta no la cosa es que hacían bodas temáticas y le explicamos que nuestra boda va a ser temática de estilo anime no va a tener más especificaciones pero estilo anime y le encantó de hecho dijo que era Taku empezó a matar de anime y todo el tema y fue muy genial buenardo y ahí se puede entonces hay que ir cosplayado se puede se autoriza ya bueno saberlo bueno como pueden notar Dani Profe no estuvo por si la echaron de menos pero la veremos después de o sea la veremos después de Grand Line de Gran Ruta Marítima así que no no es no es una view solo una hasta pronto respecto a ella y eso y chiquillos muchas muchas gracias por haber estado una vez más sabemos lo difícil que es coordinar y coexistir en tiempos y les agradezco que se tomen el suyo para 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 venir aquí a este espacio gracias también a mi amigo hermano en la fe Andrés Godoy quien compuso la canción que estamos escuchando ahora vayan a escucharlo a su canal de youtube g.amusic ahora lo dije bien pueden comisionarle trabajo ver su talento es una persona excepcional quiero agradecer también a todas esas compañías que todavía no me contactan para ser sponsor pero ya llegarán y quiero agradecer a los mecenas ¿quiénes son los mecenas? los mecenas son esas personas que aportan monetariamente a Cometeros sin Contexto y que hacen de este programa una realidad como ser mecena que buena pregunta solo tienen que contactarme por facebook o instagram soy el único comentario sin contexto que hay así en singular y pactar una donación de al menos un dólar con eso entran a una maravillosa comunidad de whatsapp y discord en la que estamos constantemente discutiendo conversando y reflexionando sobre los temas que tratamos en este programa un dólar les compra un voto no somos muchos así que su voto vale mucho gracias Felipe gracias Asiul gracias a toda la gente de Cometeros sin Contexto que nos escucha y recuerden que aunque el relleno sea a veces difícil de ver siempre hay algo que decir hasta siempre les quiero gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos